Nos van a comentar estos compañeros que tenemos aquí al fondo, que nos dicen muy bien cuáles son los objetivos, metas de todo. ¿Con que me diga el cuadro de tal los objetivos, metas? Dime cuál. Tiene que ser Guille, que me joder a la favor. No ha puesto objetivos, metas. No, no, no. No, no. Y el tiempo también está bien puesto. Uf. Se ve lo que me interesa dar a la reputación. No, no, está muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. gráficos el juego, pero vaya faltan así algunas cosillas diría yo y no sé por qué habéis mezclado y habéis puesto también por ejemplo el contenido motor cuando a lo mejor podíais haber puesto otras cosillas de a lo mejor alguna clasificación o calificación más no sé y habrá que ver lo de la intensidad y todo esto conforme avances y de verdad avanza positivamente y tiene bastante intensidad está regular no es lo mejor el juego este del señor patata, el mister potato, pero vamos a eso es así según a ver si ahora a ver si ahora ya lo mejoráis que es lo que espero, venga vale pues, buenas tardes vamos, vamos nosotros somos Rafael y yo, Adri que vamos a hacer un juego se llama señor patata el señor patata es una mezcla de cuatro minijuegos en los cuales tras finalizarlo recibiremos una recompensa, recibiremos un objeto que ya lo íbamos diciendo conforme vaya sufriendo con el cual tendremos que que al final de los cuatro minijuegos hacer algo que eso ya pues cuando llegáis el primero que consiga hacer eso pues será el ganador de este juego señor patata ahora mis compañeros van a explicar chicos de encima de qué consisten los juegos y vamos a hacer la grupo bueno el primer minijuegos bueno el primer minijuegos aunque no caiga empezáis donde está este cono con la pelota desde el hasta el final del pabellón se puede dar con todas las partes del cuerpo menos con la mano ¿cómo? pero con la pelota también con la pelota también ¿cómo? si se cae empezamos en principio me veo a la vuelta con la de voleibol que la tenéis de cabeza solo de cabeza solo de cabeza si se cae cuando acabáis ese minijuego pasáis ay por favor os estoy explicando ahora por favor cuando acabáis ese minijuego pasáis al segundo que es una carrera en cadena aquí está todo el grupo sale uno tiene que rodear el cono si pasa por delante por la ya empezado tiene que pasar por detrás y cuando llega aquí a la vuelta la pata coja a la vuelta la pata coja y cuando llega aquí se lleva a otro compañero de la mano para los dos y el mismo procedimiento luego a la vuelta la pata coja así ya está todo el grupo todo el grupo tiene que pasar por detrás del cono en todas las vueltas si no para que se haga desde el principio no, desde uno desde el principio el minijuego desde uno o dos o sea que no se pueden acertar recortéis recalca yo confío en el árbitro el tercer minijuego el tercer minijuego me voy a ir el salto a la comba todos van a dar comba y tenemos que ir entrando de uno en uno ¿vale? y en el momento en el que entremos todos hay que dar un total de 20 saltos todos juntos ¿vale? o sea primero dan comba entra uno en el momento en el que este uno metido entra otro entra otro entra otro hasta que entremos todos y en el momento en el que estemos todos empezamos a contar 20 saltos ¿vale? una vez terminemos a ver chicos vamos a poner el último minijuego que va a ser la silla de la rica entonces tenéis que llevar de un área a otro área a cada uno de los miembros del grupo a todos hay que llevar a todos y el último lo llevan a todos es decir vamos tres volvemos pues nos dejamos ayer uno volvemos otros cogen a otro así cuando quieren dos pues va en brazos brazos o acuestas y en la vuelta traemos la pica que es el objeto que se consigue en la silla de la reina en la comba se consigue la comba y uno que también se ha pedido en el primero de la pelota se consigue la pelota de boli y en el segundo se consigue cuando terminéis con cada minijuego dejáis vuestro objeto en vuestro área correspondiente que es para que no se pierda vuestro objeto y en el momento en el que tengáis todos los objetos podéis proceder nos tenéis que preguntar que hay que hacer con ellos y os darámosle unas pistas para que empezáis a trabajar vamos a dividir los equipos y en el momento en el que dividamos cada equipo tiene dos minutos para poner su nombre gracias si vemos si vemos que en el caso de que así tiene 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 5 6 6 6 7 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 8 8 9 8 9 9 10 10 2 10 10 9 10 9 9 10 12 12 13 13 15 15 14 La barrieta La barrieta Hay tormenta Hay tormenta Cuidado como hay Y entran los sextos Vale Nos vemos en el día Y cuando no hay tormenta He empezado, vale Recuerdo No se pueda Con la mano para ir Y a la vuelta Vamos Preparados Listos Ya Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh No 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 ¡Pasa! 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 ¡Pasa, Pasa! ¡Pasa, Pasa! ¡Pasa! Venga, manda. ¡Pasa! 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 ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!